El sector público seguirá actuando como motor de la inversión y el crecimiento económico a largo plazo para construir una Euskadi más ecológica, digital y volcada en las personas con un eje transversal como es la perspectiva de género. Los presupuestos de 2023 tienen como objetivo la recuperación económica. El Gobierno vasco va a diseñar unos presupuestos fuertes, sólidos y capaces de traccionar la economía y el bienestar desde la responsabilidad y el rigor. Por lo tanto, los cuatro ejes que van a marcar el diseño de los presupuestos vascos para el próximo año son una Euskadi más ecológica, una Euskadi digital, una Euskadi volcada en las personas y un presupuesto gestionado y elaborado desde el rigor. Gracias por ver el video.